El día 24 de septiembre es la fiesta patronal de la Virgen de la Merced. Comunas como el Tabo, el Quisco y Algarrobo celebran con una procesión esta tradicional fiesta. Esos días los habitantes cierran el comercio y se ubican en distintos espacios en el sector del Totoral, lugar cercano a la iglesia ubicada en la zona. Ante esta tradicional fecha es que parlamentarios buscan que este día pase a ser un día feriado, por lo que será votado esta semana en el Congreso. Así lo indica el creador de esta iniciativa, el senador Francisco Chaguán. El mismo día 24, el día que conmemoramos la fiesta de la Merced en toda la provincia de San Antonio, en particular en la localidad del Totoral, se va a estar votando en la comisión y esperamos también en sala del Senado, en segundo trámite constitucional, la votación que va a poder materializar que el 24 de septiembre de cada año, ya no este año, pero sí a partir del próximo, sea feriado comunal para la comuna del Quisco y por supuesto esto va a permitir que todas las comunidades de las comunas de alrededor puedan finalmente compartir en una fiesta que se ha transformado en una verdadera tradición para todo el litoral de los pueblos. ¡Gracias!